Soy gruñón y yo no Sobre los gruñones de mis juegos Me gustó mucho una frase que le oí una vez a una persona Joder, que rápido, ¿no? Da buena experiencia porque creo que podemos Eso dijo ella También dijo que si da buena experiencia podemos repetir Pues encajaría Eso dijo ella Joder, estamos a tope Nos vamos Ahí, entran facilito Ahí está No esperaba menos Hostia, es bueno Yo ya no sé cómo seguir Joder, uno tras otro Vamos a estar aquí toda la noche Ay, me duele la mandíbula ¡Joder! Me jodas ¿Ya esta? Ay... Ay... Yo ya paro Debo contener las ganas Ay, por Dios Ay... 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 Ay, Dios Estoy sudando, eh, de verdad Es como decía Que realmente no es así Si tú y yo nos ponemos a hacer un dibujo Tú tardas media hora y te sale una puta obra maestra Y yo tardo tres meses y me sale un cagarro El tuyo va a valer más Por todo lo que lleves a las espaldas Hay que respetar el esfuerzo Pero nunca se puede anteponer a todo Y decir, se esforzó o vale más Eso no es necesariamente así Claro, claro, que respetar es una cosa Pero darle todo el valor únicamente al esfuerzo Por encima de los resultados Es otra completamente distinta Eso, mi hija Como enfadada explicando en la cámara El esfuerzo está muy bien Pero si la tienes pequeña Y no la metes donde toca Pues no Ay, me doy los costados ahora Ay, Dios Ay, ¿cuánto tiempo llevamos ya en esta mazmorra, tío? Quiero irme ya Es que creo que llevamos media hora Pero sí que se siente Se siente como larga Eso dijo ella Se siente más larga de lo que es por el aburrimiento Bueno, me vale, supongo Ay, Dios Ay, Dios slopando el aburrimiento Así la